Probalo Probalo Sesión by We Man Siento que gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Siento que eres mi locura Guardo color rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene locura No debo de pensar en la magia Tengo tu amor que está fuerte Que me apodese por al lado Tengo todo lo que me daba Tengo una emoción para que me la baile Arriba toda esta bachata Hasta para enamorarte Creo que cuando yo te beso En pañalos cristales De mi habitación Al ritmo de una bachata Para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo color rosa en mi cama Que si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Por el que tiene la cura No dejo de pensar en la magia Nuestro amor que está fuerte ¿Quién va a poder separarla? Es que tú eres mi amuleto Eres mi talibán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Siento que gracias a la fe Que me ha acompañado Pa' bailar una y otra vez Siento que eres mi locura Guardo color rosa en mi cama Ca en mi cama Por el que tiene la cura Porque si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Tienes chin, tienes la cura No dejo de pensar en la magia Porque tú no vas a estar fuerte Que una pobreza es por la alma La buena es la unidad Siento que viene el trabajo Mi mala es la boca Que una buena 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 es la boca No voy a poder separarla No voy a poder separarla Escucha bien mía, coge de la mano que nos vamos a volar La vida es más acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ver conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Coge de la mano que nos vamos a volar La vida es más acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ver conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Déjame ser reto y vente aquí a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Miremos el presente y dejemos el pasado Tú con tu poder en el aire y yo con mi tumba La vida está muy corta y pronto se ha acabado Y cuando se me acabe tú vas a estar a mi lado Yo sé que tú me quieres, que no me has olvidado Y desde que te fuiste me siento condenado Bebé, tus besos son de miel No puedo seguir vivo sin el calor de tu piel Ya no me siento bien, me duele a mi al perder Y salto mi pena con un labio y un papel Escucha bien mía, coge de la mano que nos vamos a volar La vida es más acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ver conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Coge de la mano que nos vamos a volar La vida es más acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ver conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escucha bien mía Escucha nena y ven, pero por ti mujer Que tú eres mi princesa, yo soy tu príncipe Que yo no puedo estar sin tu beso y sin tu piel Pero es que no sé, pasame al teatro sin ti me ven Me da igual lo que hable si la vida es corta Yo contigo la quiero No pierdas más el tiempo y vanta que a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Tú con tu flow de negra y yo con mi tumba Contigo mami yo conocí a Cupido De todas las mujeres ya a ti te he preferido Si tuve un error ahora estoy arrepentido Si no estás conmigo siento por dentro un vacío Ahora te prometo darte todo mi cariño Empezar a caminar por un nuevo destino La vida nos dará otra oportunidad Y dos alianzas por siempre nos unirán También me flow Escucha bien mía Escucha bien mía Cógeme la mano que nos vamos a volar La vida te sacaba y yo la voy a citar Si quieres ver conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Pero es que no sé La zapatilla estoy sin ti tremendo Da igual lo que hables en la vida Contra yo contigo La tierra es tuya No pierdas más el tiempo y vanta camilao No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Con tu flota negra y yo conmigo No pierdas más el tiempo y vanta camilao No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Con tu flota negra y yo conmigo En cabina Women DJ Acero tu mirada Que la que mantra Pasija tu boca Que la que me mata Fuzión perfecta Faminta y bachata Eso es lo que somos El amor no se delata Clico tu mirada Que la que mantra Pasija tu boca Que la que me mata La�a vaceta Fuzión perfecta Faminta y bachata Eso es lo que somos Cómo el amor nos delata, acércate más Y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres encargo te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subiste al cielo Y cantando al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Lo único que sueño por la noche es tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La que me atrapa ha sido tu boca Que la que me mata Fuso en tensa, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata Fuso en tensa, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata ¿Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti? Si tú estás hecha para mí, vamos a querer matar a morir No me creo lo que nos está pasando Tú me bailas, bachata y yo te canto por tango Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más Seguro en tensa, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Mírame a los ojos que no sé vivir, no sé respirar sin ti Niña agárame la mano pa' bailar, que no sé lindar sin ti Causa cositas extrañas, dentro de mi entraña y me araña Que aquí está y popopo me tiene Loco, moco, ay, coco, coco, un beso me sabe a poco Ay, dame otro, otro y otro Poco, popo me tiene Loco, poco, delicoco, poco, un beso me sabe a poco Ay, dame otro, otro y otro Te veo y empiezan los sudores fríos Tengo la mentira, tengo hace un lío Como un veneno en el cuerpo metido De mí está la guita, me tienes sometido Yo soy un cero, si te vas, millonario, ¿cuándo estás? Mi cura es como Mandela, ahorita no te olvides Ay, niña, ten piedad, déjame de provocar Yo en esa boquita necesito Me deja y popopo me tiene Loco, poco, delicoco, poco, un beso me sabe a poco Ay, dame otro, otro y otro Poco, popo me tiene Loco, poco, delicoco, poco, un beso me sabe a poco Ay, dame otro, otro y otro Me sabe a poco conversar contigo Hasta ahorita que de lo que sea el ombligo Si no prometes que tú bailas conmigo Me quedaré pa' estar encendido Yo, 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 dame, dame luz Si no, dame banda Sé que te gusta, sé que al menos te hago falta Y pienso que tú no tienes nada de santa Y que el pendiente no te falta Me quita y lo, po, po, po me tiene Loco, poco, delicoco, poco, un beso me sabe a poco Dame otro, otro y otro Poco, popo me tiene Loco, poco, delicoco, poco, un beso me sabe a poco Ay, dame otro, otro y otro ¿Estás escuchando? Es que lo he intentado Agüíman Ya no quedan opciones DJ Ya estaré a tu lado Que Dios me perdone Ven, ven, que lo malo se fue El sol brilla en la isla La orilla, mujer, tus viejas Ay, amor, como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que esto no estaba planeado Por eso puse el timón en tu mano, bebé Llévame donde quieras Dale, navega, solo navega Te doy mi tiempo si tú te entregas En la isla del amor En la isla del amor En la isla del amor Ya En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Tuve que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón, mi corazón Solo separo si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu vida En ese barquito de papel Y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia Que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas Que te quedan pa' volverme a ver En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Si te veo sonrisa Soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con lugar miraba Ay amor Como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que tú no estabas por mi lado Por eso puse el timón en tu mano Bebé Llévame donde quieras Dale navega Solo navega Te doy mi tiempo Si tú te entregas De la isla del amor De la isla del amor De la isla del amor Cuéntale Ya conocí otro hombre Que sé que se te he valorado Y nunca duda de besarte Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te mates Cuéntale Que si te quedas conmigo Voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Pa' si pasamos a odiarte Porque ya no te amo Lo nuestro ya no se soporta Y te dará en el pasado Pa' si dejamos de amarte Porque ya no te amo Nunca supiste valorarte Ya no encuentras donde aferrarte Si pudiera quitarme De este calor frío Que me causa verte Si pudiera aferrarme En este sentimiento Donde todo se olvida Cuando la noche dormía Y de despertar el día Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te mates Cuéntale Que si te quedas conmigo Voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Estas costumbres no me están gustando Y siento que me estoy acostumbrando Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Estas costumbres no me están gustando Y siento que me estoy acostumbrando Y ahora vuelves a prometerme otra cosa bonita Tú eres tan linda Y no te metes cerquita Y ahora vuelves a desnudarte delante de la gente Y de repente Se me acabó la suerte Mírame lo cuñeta Que darte razones de felicidad Si solo tú sabes que tienes la oportunidad De quedarte solita conmigo Y de dejarte de que somos amigos Si solo somos amigos dime evitar el roce Que por la noche yo te llevo en el coche Te prometo esa botella de roce Y conmigo te la bebes y me conoces Sabes de mí que yo si bebo no controlo Y después si yo te pierdo me voy a quedar solo Con la botella y si me encuentro el modo Pero mejor estar solo Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te mate Cuéntale Que si te quedas conmigo Te voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Quiero que sepas que mi timidez Susiste en abandono Que todo ha sido conocerte amiga mía Y empecé a soñar Que se me altera la respiración del pulso Cuando te menció Mi corazón conmigo Mi corazón con una palabrita tuya la te dejo en paz Mi cuello pasa que no controlo mi impulso Tengo mi lacto Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad Y nada resulta que las intenciones hablan con los ojos Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tus besos sea por siempre eternidad Con la desnudez de nuestro cuerpo Se tributa el sentimiento En honor a la verdad Me falta el aire con la asalación Que dibuja mi alma Un frío intenso ya no hay quien aguante El peso de esta cruz Pasaje, cena, momento de angustia, tormento y calma La gracia que cegaba mis ojos ahora solo en luz Me gusta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo Que ahora los sueños no sean marionetas en mi salud mental Tengo claro que el amor comoda a todo el pasajero Serán fragmentos si en esos momentos hay un paso atrás Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tus besos sea por siempre eternidad Con la desnudez de nuestro cuerpo Se tributa el sentimiento En honor a la verdad Y ahora cógeme la mano y bésame de paso Y ahora que nadie nos mira porque no me invita a soñar Soy todo truco, súbete desnuda que mi cuerpo es verano Y hasta quedaron esos estribillos ya no me enamoro Que dime cómo trates en mi cuerpo Quien te dio el consentimiento Cómo trates sin llamar Y ahora soy el clavo de tu beso Si no lazo en tu cintura La locura al ver va a amar Si no lazo en tu cintura Si no lazo en tu cintura Si no lazo en tu cintura Que mi boca con tus besos sea por siempre perdida Son la desnudez de nuestro cuerpo Se tributa el sentimiento En honor a la verdad En cabina We Man DJ Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el suelo Y hasta por la mañana Quien me acaricia Sin que me despertara Muchos unos de abandidos Que siempre me amas Peinarte el pelo Con las yemas de mis dedos Darte corazones Lleno de ilusiones Cada noche una aventura Grande travesora Tengo un millón de sueños Quisiera hacer el aire Pa' colarme entre tus rejas Tirándote a la cara Y solo si tú me dejas Un laito de tu cama Esperarte a que despertara Decirte solo dos palabras Te quiero Te quiero Y desde el día En que te vi Me enamoré Y como no te lo diga Yo loco me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Dar tu beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llénarte de caricias Sin que te despertara Susurrarte al oído Tú no sabes nada De todos mis sentimientos Todas mis ilusiones Pensamientos y emociones Solo quiero estar contigo Ser algo más que tu amigo Poder unir nuestro destino Te quiero Y desde el día En que te vi Me enamoré Y como no te lo diga Yo loco me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Dar tu beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llénarte de caricias Sin que te despertara Susurrarte al oído Que siempre me amarás Que siempre me amarás Y como no pudiera ir Volando a tu ventana Dar tu beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llénarte de caricias Llénarte de caricias Sin que te despertara Si no te has morido Que siempre me amarás Te quiero dinero Si no te tengo en mis planes Y si te oro en el mundo Que a tu cariño igual Cuidado Cuidado de quien te enamoras Ya me lo guío A mi madre En el amor cuando juegas Comando el fuego Puedes quemarte Niña va a quemar Niña va a quemar Niña va a quemar Hasta que un día la ve Aún se vuelve Niña no quiere ser Me dice que me eche de menos Pero me hago fuerte No va a merecer Yo un cosita de la voz Yo un cosita de la voz Hoy tú me mueres por mí Mañana por ti pero yo Yo un cosita de la voz Yo un cosita de la voz Hoy tú me mueres por mí Mañana por ti pero yo Y si estás todavia sobra ¿Por qué no puedo tenerte? Y es que no nos entendemos Verdemos a lo de antes No jugamos a quien más fuerte Solo voy a me comprender Sobre una tienda Entiéndeme Es decena A veces enteré a tu corazón, a quien no lo merece, tú sufre por dentro, de menos suceso, alza la palabra cuando la recuerdo, pero, conté que yo, son cositas de amor, son cositas de amor, son cositas de amor, son cositas de amor, hoy te mueras por ti, mañana por ti, pero yo, son cositas de amor, son cositas de amor, hoy te mueras por ti, mañana por ti, pero yo, son cositas de amor, 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 son cositas de amor me quedo, malos días volví lo soñando, todo lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo, por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, y en la noche dormido me quedo, malos días volví lo soñando, todo lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo, porque yo ama la vida, y aunque muchas veces juega me quedo con la alegría, no hace falta que te lo diga dos veces, no por esa caída que crece si no sería huida, cuando mal estaba a quien he visto yo, quien a mi me traía notas de solo, con mi fantasía me transportaba como viaje, nadie la aventura por mi ahora que lo conseguí tengo que yo pensar en usted, bueno pero ahora voy con el sexo de aquí pa que, por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, y en la noche dormido me quedo, malos días volví lo soñando, todo lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo, mira como te he cambiado mi vida, pienso y hasta parece mentira, después de pasar muchas partidas, ahora estoy en la gloria bendita, ayer el fuego me hizo ceniza, con ella ni una sonrisa, y en la gloria bendita, ayer el fuego me hizo ceniza, con ella ni una sonrisa, yo me he dado mil razones, la primera que no es bueno, para nuestro corazón, todo tiene solución, si en medio pone tu amor, ser positivo y si cae, vuelvo a intentarlo de nuevo, mírame siempre en lo bueno, grita muy fuerte y yo puedo, porque vivir es un arte con mucho enredo, vuelvo a intentarlo de nuevo, mírame siempre en lo bueno, grita muy fuerte y yo puedo, porque vivir es un arte, por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, en la noche dormido me quedo, malos días viví lo soñando, todo lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo, por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, en la noche dormido me quedo, malos días viví lo soñando, todo lo malo que va a pasar lo dejado enterrado, aunque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo. Tantas veces yo, por tenerte en mis brazos, que la verdad la oculta en la curva de tus labios, y yo no sé si te pierdo, si lloraré la pena, que causa el dolor de ser solamente amigos. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó, no quiero más este juego, sé que el malo soy yo. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó, no quiero más este juego, y hoy te digo adiós. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Déjame que vuelva a ser el que te quita todo, cuando estás conmigo un sueño y me olvido de todo. Miénteme y dime que nunca te he quitado el sueño, que aquí ya no pasan las horas y aprovecho que te tengo, no. Antes de nada saber que ya no hay vuelta atrás, eres mi otra mitad. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Bailar una bachata sonará distinto, que más así ya no vuela, si lo trajo se vuelve una novela. Solo amigos me decían en la escuela y me comporté pa' que ella me quisiera y me diera un besito de esos ricos que te dejan la secuela. Pero que vuela, te veo con otro ya sin cela, pero cuicotela. Yo voy ganando así despacio, tu pelo lacio, voy acercándome despacio si te consuela. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos solo amigos. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños, cuando me enamoraba y éramos niños. Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños, cuando me enamoraba y 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 éramos niños, cuando me enamoraba Mi vida entera te hubiera dado y tú me dejaste de valorar Por lo que juntos habíamos soñado fue una ilusión que se llevó el mar Pudió extrañarte y ver que no volverás Despertarme sin ti otro día más Si cualquiera te vale, tú a mí no me vale, ya no me vengas con esto Sorrisa de ángel, corazón de diabla, tú no tienes sentimiento Antes me quedo con el calor del infierno que con el frío de tu peso No perdí el tiempo contigo como si estuvieras preso Mentira, todo lo que me contaste fue mentira Mentira, yo no paseo con tus amigos Mentira, encima a mí me criticas Mentira, tus palabras son mentiras ¿Por qué? Si yo a ti te quería y te trataba bien Y ahora tú te has ido y no quieres volver Y ahora me pregunto si lo quieres saber Dime por qué ¿Por qué? Si tanto me querías ¿Por qué siguen con él? Ahora mi melodía ya no me suena bien Todo lo que quería y a mí te lo queré Y ahora no hay que ver Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Que puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre De no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera Pero dímelo Tienes tan mala costumbre Hay tanto fuego en mi cama Se quedaba buen el recuerdo Encadenándose en tu piel Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y pa' la cancela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y pa' la cancela Pa' olvidarme de tu amor Quierrame decir que ya no te duele Que no se duele verme caer Todas las cosas las vendiste Pa' que después te arrepentiste Y ahora Y este fog que te quema afuera Y este fog que te quema, nana Y este fog que te quema afuera Yo no lo quiero Y este fog que te quema afuera Y este fog que te quema, nana Y este fog que te quema afuera Yo no lo quiero Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y pa' la cancela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna de la luna, la roba y para la cantera, pa' hoquillarme de tu amor. Ay, me lo digo, cuñeta. Me monté una vez que va directo a rico, rico de corazón que no de ciento y pico. Quiero el material, pero se te queda chico, rico. Qué rico, como te identifico. Cuando está su tiempo, no me dices que te vas de la casa y que todito lo que yo te daba, te sobrestasa. Pero mira, a mí no se me da ninguna amenaza y que si tú quieres rehacerlo, fracasa. Ese es mi vera, que cuando viene me está pasando. Tener que hacer casi una condena, es que no puedo, no quiero verte. Ese es mi vera, que cuando viene me está pasando. Tener que hacer casi una condena, es que no puedo, no quiero verte. Es tan inevitable no pensar en lo nuestro. Es tan irreparable este dolor que tengo. No puedes arreglarlo con tan solo un beso. No, con eso no repara un corazón. Y a veces la tiro y no sale, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones. Y a veces la tiro y no sabe, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones. Y a veces dormí al ladito de la luna, pa' robar y pa' la cantera, pa' hoquillarme de tu amor. Y a veces dormí al ladito de la luna, pa' robar y pa' la cantera, pa' hoquillarme de tu amor. Donde ella está, que yo no aguanto más. Me tengo que contar, que yo la voy a amar. No le voy a fallar, es mi persona ideal. Ella es la niña de mi vida, Con ella no diría, te lo mando con mi amor Ella, me puse cuando miras Y veces te lo quitan, te lo mando en mi corazón Quiero conmigo que ella se venga, va a contar una vida Y con ella sería mi alegría Con ella quiero formar una familia Amiga en mi testigo, ella aprovechando todos los días Me encanta su cultura y me encanta cuando camina Ella es mi flamenquita, mi niña preferida Mi corazón se desespera si no estás a mi lado Contigo yo sería el hombre más afortunado Quiero llevarte al paraíso del amor Donde más rodillaré para entregarte yo mi corazón Latido tras latido, demostrarte mi pasión Y poder volar con una mujer justo Donde ella está, que yo no aguanto más Te tengo que contar Que yo la voy a amar No le voy a fallar En mi personalidad Ella es la niña de mi vida Me llamo mi vida Y me llamo mi vida Y te robanle con mi amor Ella es la niña de mi vida Como se cuando mira Mis veces yo me quita Y te robanle mi corazón Quiero conmigo que ella se venga, va a contar una vida Y con ella sería mi ave mía Con ella quiero formar una familia La vida es mi puesta y voy a aprovecharla todos los días Me quita su cultura y me da cuando camina Ella es mi flamenquita, mi niña preferida Dice que no puede más Llorando por la calle va Al niño que un día le hizo soñar Pasa la hora recordando La han visto llorando por él Y me pregunto ¿Y hasta cuándo? Podré vivir sin su querer Niña no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y su beso pronto se borrará de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo Por verlo Tú pasas de los amores Solo vuelas ya tu aire Ponte un vestido de colores Y lo quiere olvidar Y sale con su amiga para bailar Ella se luce bonita, bonita La todos la están mirando Pero ella ha llevado copa de mano No, tú no vayas a pensarlo más Pensarlo más Ya llora bastante tú por él Bastante tú por él Y qué guapa va, qué bonita está Y yo le canto por solea Pa' que se ponga a colorar Niña no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y su beso pronto se borrará de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo Porque los minutos pasan lento Y que vives encerrada Atrapada en su recuerdo Y roto su foto pa' olvidarlo Y aunque no tenerlo me haga daño Él no merece que le dé mi corazón Pasan las horas recordando La han visto llorando por él Y entre mis sabanas Quedó su olor de aquella Y nunca me quiera volver Niña no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y su beso pronto se borrará de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo Por volverlo a ver Niña no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y su beso pronto se borrará de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender De lo que no puedo solo Por volverlo a ver Women Music Hace tiempo que no duermo Hay una carta que llora en el salón Quizás quiera decirme que me quieres O tal vez que me odias Pero tú ya hazme el favor Y he dejado de mirarte la ventana Porque ya no te miro sola Y tu mirada no es la misma Te prometo nunca quise hacerte daño Ahora vivo un desecaño En esta oscura soledad Y con las trenzas de tu pelo Yo estaría yo un velero Para que naveguemos junto En esta agüita que veneno Dicen que yo me he vuelto loco Pero he chido loco en tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Será tu pelo que enamora Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal Para que ya lo enamorara Y de tus brazos me entregaba Que tus ojitos ya no lloran Jamás por nadie Será tu pelo que enamora Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal Si tu sea que un día te dice más Pero en la hora de luchar Para que tú te quedes conmigo En esta historia sin final Te prometo que esta vez Seguro que esto sale bien Ay, dame una oportunidad Y con la trenza de tu pelo yo estaría y un melero Para que naveguemos juntos en esa pinta de veneno Dicen que yo me he vuelto loco, bebé chiloco con tu boca Esa sonrisa que me pierde y de esos ojos que me enamoran Quiero ver de tus labios caramelo, navegarte en mi velero El otro ya no te merece porque no le sabe a nada ¿Qué más dará la vida si tú me dejas solo y solo me enamoro? Te he dejado de mirarte la verdad porque ya no te miro sola Y tu mirada no es la misma, te prometo nunca quise hacerte daño Ahora mi mundo se engañó en esta oscura soledad Oye, me diga la muñeta, habla tensa de tu pelo Yo aquí te voy a montar un velero y después te voy a llevar hasta el cielo Yo te imagino así, tú si no estás sojita, los tercios pelos Y que nadie te diga nada, te vencelo Si tú tienes un doctor, dime que no te cure el amor Porque yo quiero ver que sube el calor Me la lleves pa' la playa y en esa arena se te la valla Y lo que te dañaron porque se vayan, te hablo Y con la trenza de tu pelo yo te haría de un velero Para que naveguemos junto en esa guita que tenemos Y si es que yo me vuelto loco, te ve chiloco con tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos ojos que me enamoran Y con la trenza de tu pelo yo te haría de un velero Para que naveguemos junto en esa guita que tenemos Y si es que yo me vuelto loco, te ve chiloco con tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos ojos que me enamoran Ya, 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 ya No, ya, ya, ya Tito País Ella se fue y me dejó, ella se fue sin un adiós. Ella se fue y me dejó, ella se fue mamándonos. Ella se fue sin decirme nada. Me dejé una nota con su perfume en la cama. Ahora que yo para siempre la recordara. Ella me dejó, ya no queda nada. Ya no queda nada, baby, tú te lo llevaste. Me dejaste sola, mujer, me la mamaste. Siento que a mi vida le cambiaron sus contrates. Ya no te quiero para que eres puta parte. Ella se fue y me dejó, ella se fue nunca. Ella se fue y me dejó, ella se fue sin un adiós. Ella se fue y me dejó, ella se fue sin un adiós. Ella me dejó con una nota en la cama. Le echó su perfume pa' que no olvidara sin saber a dónde fue. Yo me dejó, yo me dejó, ella se fue sin un adiós. Yo me dejó, ella se fue sin un adiós. Ella se fue y me dejó, ella se fue sin un adiós. Ya no me quedan lágrimas para llorar por ti. Ya no me quedan lágrimas para llorar por ti. Dime si me quieres ver, tengo a una, tengo a dos y tengo a tres. Tengo a Ana, tengo a Rosa y tengo a Maribel. Fumo a marihuana que me vas a ver. Volando, volando, soñando, ahora estoy feliz. Dime si me quieres ver, volando, ahora estoy feliz. Dime si me quieres ver. Volando, 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 soñando, ahora estoy feliz. Dime si me quieres ver, volando, ahora estoy feliz. Ella se fue y me dejó, ella se fue sin un adiós. Ella se fue y me dejó, ella se fue. Me abandonó. ¡Hey! Jaja. 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 Jaja.